Hola, ¿qué tal? Como lo acabamos de ver, los titanes nuevamente ganaron todas las competencias, por lo que mandaron a eliminación a las niñas azules, y como consecuencia por su mal desempeño estaban, Step, Melissa y Ceci. Después de una durísima batalla la eliminada fue Melissa Limones, quien salió como una gran atleta y nos enseñó que los sueños si se cumplen, ya para el siguiente episodio, habrá batalla por la villa. Esa mansión llena de comodidades y buena alimentación que todos quieren tener dentro del hexatlón, fortaleza que tienen los rojos, y que no van a soltar por nada del mundo, pero claro, eso depende de los azules. Pues ya vimos que poco a poco vienen creciendo, y en cualquier momento llegarán a la fortaleza, solo es cuestión de tiempo, el circuito de la tela de araña junto al mar será el indicado para esta batalla, un circuito que luce complicado. Pues tiene muchas actividades por realizar, aunque como siempre todo quedará en el tiro final, que esta vez será derribar tótems, un tiro clásico del hexatlón, al final del día la fortaleza parece más roja que nunca, pero ya veremos. También vemos cómo es que Rosy que anuncia la llegada de una nueva participante, y tal y como ya te lo había adelantado, se trata de Natalie Brito, quien llega para ayudar a este equipo azul, ¿qué opinas de su entrada? Coméntalo aquí abajito, y si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas, claro si aún no lo has hecho, adiós. ¡Suscríbete!